Oye, Joaquín, ¿no? ¿Y si te cae? Hombre, ¿verdad? Si te sacas unas cuatro lapas de maíz Hombre, ponte a atastar rapidito ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí en las hornillas? ¿Tú estás? Ya voy yo para moler A ver si te haces un poquito de sango, hombre A ver si tienes que traje de mañana Están buenísimos los sanguíneos de ahí de común Los sanguíneos para rico, hombre Y ya pues el café se había tostado, creo Hombre, a ver si te haces un cafecito bien rico Porque a la tarde está bien triste ¿Qué si me oís? Regina ¡Oye, mijo! Cuando no le conviene Ahí no escucha Más Pues mi madre Pedida Si un panaza Que le haga un trompo Me dijo aquí ¿Qué bestia? Yo así soy jugado para los trompos Virgen bandita Yo muchacho me hacía unos trompos Pero que eran cuses Cogemos ahí Y Cosa que le sacaba la mierda Sus trompos Los partía Yo le ponía filo de acero Pues claro De acero le mandé Oye, cosa que eso no había trompo de Guayacán Eso lo partía repitico Y ahora pues como está de cumpleaños Mi pana Yo le voy a mandar un saludo A mi gran amigo En el día de tu cumpleaños Mi amigo Hoy día Como no recordarte Mi viejo amigo Pues me has mandado un mensaje Pues Ayer nomás me llegó Hombre Y yo dije Hoy día voy a hacerte un trompito Pues A tu pedido Hermano Que tanto te gustan Por tu cumpleaños Yo quiero mandarte Hombre Wilfrido Sánchez Mi gran amigo Mi gran pana Pues Cada vez Más conocido Como la gallina Ay maldito Ese se pone bravisísimo Como tropecoche Cuando le dicen la gallina Yo tal vez hermano Que soy tu gran pana A mi no me No me Dicen nada Pues Yo te diga A la gallina Fíjense altísimo Vos sois bravisísimo ¿No es cierto? Ay 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 Hombre ¿Y qué tal esos gallos Hombre? Que has jugado últimamente Maldito La china Que me regalaste Que a veces A me la mataron Un rapidito Con emprego De entrada Hoy Me la metí A un giro buenísimo Hoy De entrada Me le dio en la cabeza Y solo Soñando Hijo a su madre Ay que embestido Uy Pues Pucha Metí alta plata Allí también yo Ay ¿Y qué te vea Juegas naipes O ya no juegas naipes Micholo? Porque también Eras bravo Para un naipes Pero qué Pues como ya Te habas casado Que te salió Una mujer Viendonosa ¿No? Bapisísima Blanca Por ahí Es que Tiene unas familias Por el porvenir Como de allá Es la mamá De ella Uy Yo la conozco Atisísimo Yo la conozco Atisísimo A la mamá De ella Oye Cholo bendito Que cumplan Muchos años Mijito Que ya te bendiga Y que bueno Que un día Nos hemos de ver Para conversar Mijito 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 ¡Gracias!